Hola fanáticos de Nighty Night, hoy vamos a ver un Funko Pop musical. Para los fans de Korn tenemos a Jonathan Davis, aunque no sale el logo de Korn por ningún lado, vemos a Jonathan Davis, su vocalista, en el título del Funko Pop y en el nombre del personaje. Acá vemos que es el Funko Pop número 242 de la categoría Rocks y acá lo vemos en su postura. Acá lo vemos también con su logo en solitario, por decirse así. Y vamos a ver acá esta maravillosa figura de Rock and Roll. Vamos a abrirlo entonces. Vamos a dejarlo acá y vamos a chequear este Funko Pop que además me encanta porque es un artista que ha colaborado con Funko, incluso tiene una fotografía de él en nuestro Instagram donde tenemos una sección que se llama Funko Famous Friday. Es decir, todos los viernes mostramos una fotografía de un famoso con su Funko Pop. ¿Listo? Que le esté posando algo así con su Funko Pop. Y pues luce tremendo. Acá vemos como los piercing que tiene en las cejas. Acá la parte de su cabeza se ve legendaria, el cabello también. Y pues su ropa muy deportiva y casual. Acá vemos los tenis y la marca deportiva que suele usar. Y acá la información de originalidad la vamos a encontrar debajo de los zapatos. Se ve tremendo. Pues su posición es bastante tranquila, bastante natural y no tiene muy buena estabilidad. Eso hay que tenerlo presente. Entonces este debió haber traído una basecita como las que suele usar Funko para los personajes femeninos. Pero pues al no tenerla hay que dejarlo o dentro de la caja o recargarlo ligeramente. Como vemos acá en esta fotografía. Y listo. Fue una cosa hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Si ha sido así apoyenlo con un poderoso like. Dejen en la caja de comentarios cuáles otros Funko Pops de la categoría Rocks quieren ver en el canal. Y no olviden que Nighty Night somos expertos en Funko. Y somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas. Y ahora sí, fanáticos, sin nada más que decir. Hasta la próxima. ¡FIN! 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 una fotografía rápidamente que servirá para nuestro instagram listo jonathan davis listo hasta acá este vídeo muchas gracias por seguirnos chao funáticos de nighty night